La Academia de Policía abre sus puertas a jóvenes bachilleres. Formados de manera integral y con calidad académica. Desarrollamos las competencias necesarias para proteger a la comunidad. Crecemos en principios y valores de nuestra cultura nacional. Únete a esta gran familia llena de abnegación. Cortar el azul celeste nos enorgullece. Llegar es un reto, quedarse es vocación. Inscripciones abiertas para el año electivo 2023. Para mayor información, acudí a las oficinas de selección del Complejo Policial Faustino Ruiz en Managua o a las delegaciones policiales departamentales del país. ¡Gracias!